Esta noche es de los dos, lo sé, sentimos igual Pero cuando salga el sol, dime si algo cambiará Deja prendida la luz para mirarnos y recordar Lo que con palabras no, no podremos explicar Con palabras abrázame Na, 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 aún en la distancia te amaré Oh, queda mucho por sentir, toda una vida para descubrir Porque estamos aquí Hay más que complejidad, más que impulsos del corazón Oh, 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 no hay que pensar, hay que sentir nuestra presencia aquí Ay, me hace una realidad Que no, 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 no podremos cambiar Con palabras, abrázame Con palabras, abrázame En la distancia, te amaré Las estrellas sobre el mar hacen que el agua sea dulce como usted Que hacen que mi corazón te busque No sé qué hacer de nada a escuchar en el autobús Las notas de ese beat me llevan donde estabas tú Escuchando Alicia Keys con un feeling R&B Compartimos tanto de esto que la dejamos fluir Déjame tomarme una taza de café Con tus ojos, que hacen que este loco tenga sed Tu sonrisa, una luna, tus cabanas y dos estrellas Tu aliento es un infierno, venga, eterna primavera Eterna será la noche si yo dormiré en tus palmas Mis palabras fluirán hasta llegar a tu alma Abrazarte, sentir tu magia, sentir que somos uno Aude en la distancia Aude en la distancia Yeah Las estrellas sobre el mar Las estrellas sobre el mar hacen que el agua sea dulce como usted Que hacen que este corazón te busque Yeah Aude en la distancia Hola a todos Hola, ¿cómo están? Soy Fabiola Rouda de Guatemala Bienvenidos a nuestro show acá en Circular Es un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes Lo que acaban de escuchar fue aún en la distancia Y esto que viene es Siempre sale el sol Mi nuevo sencillo Espero que les guste Un, dos, tres, cuatro Recuerdos inútiles Que solo se van, se van Ni el tiempo puede detenerlos La paciencia se me va Se va Oh, si sentir, amar, soñar, dar Todo es un error De dónde soy Si la felicidad depende de encontrar lealtad Que no te pertenece Ah, duña, diva, desde Orlando Despierta, entiende Y luego devuelve Que no te perdonemos nada de aquí Hoy podremos comprender Que siempre hay alguien más Para cada ser Y nos venimos a llorar Nacimos para amar Cada partícula que hay Sin sentir, amar, soñar, dar Todo es un error De donde soy Que no te perdonemos nada de aquí Que no, nada de aquí Y despierta, entiende y luego te vuelve Que no te perdonemos el dolor Nada de mí Siempre sale el sol Siempre sale el sol Siempre sale el sol Aunque sea tarde Siempre sale el sol Siempre sale el sol Siempre sale el sol Siempre sale el sol Amor es de noche Esto es Amores de Noche Mi nuevo single Espero que les guste Vamos a arreglar Saludos desde Guatemala Y pues gracias Por esta invitación Esto es Amores de Noche Nadando en las pupilas De tus ojos Dando mil momentos A mi mente Destechos tan profundos Salen a pasear A pasear Hay amores que salen de noche Que luyen como el agua Y te sanan Que enredan toda realidad Que empiece a evitar Que se vayan Quédate un momento más Siénteme Tú y yo Dos almas Que se quieren En esa dimensión Nueva Siempre florecerá Un beso Que marca la historia Y nos vuelve a encontrar Miro a las estrellas Y me envuelve En un manto Que acoge el sentimiento De verte Y guardarte Mi memoria Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Oh, oh, oh Quédate un momento más Siénteme Siénteme Tú y yo Dos almas Que se quieren En esta dimensión No hay otra Siempre florecerá Un beso Que marca la historia Y nos vuelve a encontrar Hay amores que salen de noche Que fluyen como el agua y sal Que enredan toda realidad Y no, no, no No quieres que se vayan No, no Ay, 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 ay Oh, 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 oh Por esta invitación Un encuentro maravilloso de música Y de muchos artistas De toda Latinoamérica y del mundo Así que, gracias Allá de toda, de toda explicación El amor es vida Y son momentos Si somos dos Todo es perfecto No hay nadie más Nadie más Que me haga sentir así Como yo te amo Como te amo Como te amo Como yo Como yo Más allá de toda De toda explicación El amor es vida Y son momentos Si somos dos Todo es perfecto No hay nadie más Nadie más Que me haga sentir así Como te amo Como te amo Como te amo Como yo Como yo Como yo Como te amo Como yo Como yo Como yo, como yo, como yo, como yo te amo Gracias